Bueno, acá fundamentalmente vos me estás preguntando qué modelo social e institucional se aplicará. Seguramente no se van a aplicar los modelos sociales que se estuvieron aplicando hasta la actualidad, donde bajamos de 45.000 socios en estos últimos 30 años a alrededor de 9.000, 9.500, 10.000 socios. Pero tampoco se va a aplicar la política de la billetera fácil, como hizo Zanola, como hizo el actual presidente, de poner dinero y dinero en Huracán sin lograr los recursos, los recursos necesarios para mantener a la institución. Eso es una barbaridad, eso no puede seguir pasando. Ni tampoco se va a despilfarrar la plata como lo hizo en las últimas épocas Peñas, el señor Peña, el señor Zanola, etc. Los 30 años últimos de Huracán fueron un fracaso, un fracaso institucional, un fracaso deportivo, un fracaso en todas sus áreas. Yo les voy a contar a ustedes una vez más que yo vengo por la gloria y por la dignidad del Pro Atlético Huracán. Y por la gloria y por la dignidad del Pro Atlético Huracán vamos a salir de Parque Patricios. Nos está comiendo Boca por un lado, San Lorenzo por otro lado, 80.000 socios San Lorenzo, un montón de socios Boca. Nosotros vamos a crear entre 15 y 20 subsedes del Pro Atlético Huracán. No solamente en la capital federal como puede ser en San Cristóbal, en Buedo, en Caballito, en Villamadero, en Lugano, en Soldati, en Pompeya. También aquí dentro del Parque Patricio. En San Isidro ya vamos a crear otra, etc. 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 Eso le va a dar el crecimiento a Huracán, que realmente Huracán necesita. Huracán está dirigido por gente que no conoce de fútbol, por gente que no conoce de institución, gente que conoce de empresas. Yo también tengo mi empresa. Tengo tres inmobiliarias. Estoy construyendo seis edificios a la vez. Construí 80 edificios en capital federal en toda mi vida. Construí 80 duples en toda capital, en toda mi vida. Ahora que tengo una posición económica, vengo por la gloria, como dije antes. Vengo por la gloria y para Huracán. ¿Qué se tiene planificado en la quemita y en los terrenos lideros del Duco? Bueno, en primera instancia, esta pregunta es muy fácil. La quemita es una vergüenza que el cesto grande, como es Huracán, tenga esos terrenos con todo lo que tiene arriba plantado, que gracias al socio lo tiene. Porque si hubiese sido por todas las comisiones directivas, no tenía absolutamente nada. Entonces, gracias al socio tiene un montón de cosas de Huracán. Huracán es grande por los socios, no por los dirigentes que tuvo. Los dirigentes que tuvo fueron y espero que no sigan siendo un desastre. Si me toca ganar, les prometo a todos ustedes que voy a cambiar a Huracán como una media. Lo voy a transformar. Y para eso necesito 10 años. Así como escucharon. Es un plan del 2014 al 2024. Al que le guste bien y al que no le guste, lo lamento. Pero es un plan para 10 años que vamos a transformar Huracán en uno de los sextos grandes como realmente se merece. Y si podemos ser el quinto grande o el cuarto grande, también lo seremos. Pero todos juntos, porque el primer día que yo llegue a Huracán, los voy a llamar a todos ustedes, a todas las agrupaciones políticas, para que todos juntos hagamos un Huracán grande. Y el que no quiera venir, le voy a comunicar a los socios de Huracán que no quieren colaborar con Huracán. Y hay otros directamente que no voy a llamar. Porque hoy hay un solo oficialismo que es el que representa el señor Madú. Pero después, la única oposición verdadera en la que represento yo. Porque también el oficialismo está representado para sacarme votos por Gran Desenace y por la gente de Peña. Que no tuvo el total de avales que corresponde según lo que he verificado yo. Y que igual le aprobaron la agrupación. Como también me sacaron la agrupación a mí de Gran Desenace. Y en 26 días, preguntando si usted quiere que Guillermo Guariñuelo sea presidente de Huracán. En 26 días, conseguí 333 avales que presenté en el club. Pero bueno. Acá dice, Frank Udelka es el proyecto del Ducó, profesional. Este, vos. Si hablamos con él. Bueno. En realidad, nosotros tenemos nuestro propio proyecto. Nosotros vamos a seguir con Frank Udelka. Yo no puedo hablar con Frank Udelka. ¿Cómo voy a hablar con Frank Udelka si yo soy un simple socio de Huracán? Y Frank Udelka, al otro día de perder la final, como estamos acostumbrados en Huracán, yo por lo menos no lo pude encontrar por ningún lado. Ni tampoco me atendió el teléfono que gentilmente algunos periodistas amigos me dieron. Entonces es imposible que hable con Frank Udelka. Pero yo me comprometí a que si Frank Udelka está de acuerdo con nuestro proyecto y nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de Frank Udelka, de acuerdo a los jugadores de realmente categoría que vamos a tratar de incorporar, Frank Udelka seguirá siendo el director técnico de Huracán. ¿Cómo se integrará el fútbol amateur? Bueno, esto del fútbol amateur es fundamental, pero la pregunta es un poquito chiquitita. Esto es fundamental porque Huracán es una de las mayores canteras, o fue una de las mayores canteras de la producción de jugadores en toda la capital federal y alrededores. El señor Pompeo Tardivo va a ser la persona coordinadora, con gente más joven que él, pero coordinadora de todas las divisiones inferiores del club atletico Huracán, que fue la persona que más resultado le dio a Huracán en todo esto. Y en cuanto al mensaje para el socio, el mensaje para el socio lo dije en el comienzo y lo digo permanentemente. Vótenme, votennos, voten a la lista violeta. Guillermo Guariñuelo va por la gloria, va por la gloria a Huracán, para volver a darle a Huracán la dignidad y la capacidad que tiene que tener como institución. Este es nuestro proyecto y lo vamos a cumplir. Gracias.